¡Ah! ¿Puedo decir? La articulación se presta para el movimiento La mano en su cintura empieza a sentir su sudor A un gran color fiebre Mantenla para los dos A un gran color fiebre Mantenla la mano, mande la mano a los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó y va a comenzar la fusión Enmarca el reloj que sube la tripe y la altura Todo se prepara esta noche rock and roll Rock and roll fiebre Mantenla para los dos Rock and roll fiebre Mantenla mano, mantenla mano a los dos Me encuentro lejos de la ciudad No hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar Mantenla mano, mantenla mano a los dos Y me encuentro la tarjeta del voto ¡Viva el Sarribo, guitarra! ¡Viva el Sarribo, guitarra! ¡Viva el Sarribo, guitarra! ¡Viva el Sarribo, guitarra!